Tío, viene al teatro con la camiseta de Girona y lo tiene tatuado ahí. Madre mía, ¿no has tenido a todos los futbolistas? Arnau. Arnau es un gran futbolista. De que se ha hecho novia... ¿Quién es la novia? Ven aquí. Es la Carlota. ¡Eh, quito! ¿Cómo es que es la Carlota? ¡Quieto! ¡Perdón! ¡Hablo! ¡Éjale! ¿En la cama rinde? Sí, sí, ahí sí, ahí sí rinde. El día del Celta hizo un fallo. Uno. ¿Cuál fue? Que te lo sabes tú, porque no tienes otra cosa que hacer en tu vida. Que estás viendo aquí los partidos y decir, ¡yo quiero ser entrenador! El sábado por la mañana para Madrid. Te vas a Madrid a verlo. ¿Y está ahí tu mujer? No, mi hermana. Tu hermana, claro, que vas a tener tu mujer. Y aquí he venido por aquí. A ver, que quería dar un discursito al alcalde. ¿A comer? Madre mía. ¿A comer? ¿Sabes quién soy, verdad? Sí, estoy bien. Le he preguntado al de seguridad que qué iba a hacer para que le votasen. No tiene ni puta idea. ¿Me va a descarallar la candidatura? Noa. Y dice que traer al mago de Oz otra vez. Que ya están, madre mía. El de urbanismo, que es el único bueno que ha hecho, ha sido darle 20 euros a un gitano. La comunidad gitana la tenéis. Unos mil. Unos mil. Y subiendo. Mil y subiendo. Hombre, claro. Son familias grandes. Sí, sí, sí. Se van. Eso. Cuando salgas a decir la charla, di, los gitanos suben, las monjas bajan. Votadme por eso. ¿Tú estás en casa ya? Muy bien, he quedado. No, tuve que ver aquí una comida con el presidente de la Federación de Articismo. ¿Es una comida con él? ¿A las 10? ¿A qué hora vais a cenar? ¿A las 5 de la mañana? Te voy a hacer una pregunta y me vas a responder la verdad. A ver, a ver. ¿Alguna vez has pensado en fuera de festejos? Vamos a ver, que yo no puedo hacer que baje el bombi. Que está muy cotizado. Que está muy cotizado, pero si no quiere bajar el bombi es que... Cacho, bombi, me voy a enfadar contigo, ¿eh? Tírate abajo. ¿De qué pueblo eres? De Villanueva. Tú ahí en ese pueblo tienes tus cosas. Mi cosita. ¿Bombi de qué viene? De bombilla. De bombilla, vale. ¿Y eso qué pasa? Me puse una vez mucho y entonces... ¡La cabeza de los chicas! En el pueblo allí en Villanueva, ¿qué tienes? Eh, vaca y guarros. Este también es Hanayru. Sí, tranquilo, pero tú estás aquí tú solo, bombi, ya está. ¡Que a mí de... ¡No, eh! Hoy el protagonista eres tú. Es un puto mal. ¿Alguna vez a ti se te ha pasado por la cabeza... ...follarte una vaca? Puedes ser socorrido, pero no. ¡Eso es que sí! Te puedes sentar, niño. Te puedes sentar. Eso es, como si estuviese ahí en el banquillo. Vamos a ver. Carvajal, lateral derecho. A ver en cuánto está valorado. ¿Cuánto champions? Sí, 10 años. ¿Cinco? Cinco champions, ya. Cinco champions has ganado. Madre mía. Pues por eso tienes al pequeño Nicolás sujetado del micro, ¿sabes? 28 millones de euros. Vale. Ten cuidado, que te metes en la mochila... ...no te declara, ¿eh? Este no te declara. Para empezar, no soy gitano. Soy panchito. Ella es tu novia, ¿no? Es de aquí. Bueno, es complicado. No, no, no. ¿Quién es? A ver. Es mi ex. ¿Y es tu ex? Bueno, en proceso... Bueno, intentando yo a ver si... ...si me recontratan. Si te reconozco, tiene pinta de no darte de alta, ya te lo digo yo. ¿Cuánto tiempo lleváis sin estar? Tres, cuatro meses. Porque tú querías volver, ¿no? Sí. Este pastelito que tienes aquí... Mira, esa tusa el pelo. Este tío vas a encontrar pocos así aquí. Bueno, si te vas a Latinoamérica, mucho. ¿Por qué? ¿Le dejaste? Ay, no. Sí, sí. Sí, que... Claro. ¡Amnistía! ¿Por qué fue? Venga. Me lié con otra. ¿Esto hace cuánto fue? Una año. Ya te estás animando, Laura. Estuviste ocho meses con ella, habiéndote liado con la otra. ¿Una noche solo? ¿Dos? No. ¿Diez? Un mes. ¿Un mes con dos? Solo me lié. ¿Solo besos? Sí. Sí, 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 sí. ¿Por fuera? ¿Así? Ese fue lo máximo. ¿El qué? Lo de pues fuera. Entonces. Ven aquí, Laura. Me han dicho que el alcalde estaba aquí, que le pusiésemos un micro. Porque... ¡Que venga el alcalde! El alcalde se ha ido. Está el número dos. ¡Sácalo! Está el número dos. ¡Madre mía! El número dos. ¿Habrás venido con una amiguita, Antoñito? ¿La número tres, Antoñito? ¿Es la número tres? ¿Quiere? ¿Y tú? De seguridad ciudadana. No, de verdad. Entonces. Sí, pa' ti, no te... ¿Eh? ¿Tú estás en silla de ruedas? Pues a subir andando. Ya estamos poniendo por todos los barrios. ¡Vamos! Eres el número dos, ¿no? Yo soy el tres. ¿Y tú? El diez. Artes y terceros. Este año, ¿qué propones? Porque tú no me has traído. Porque no pude, que yo no. Es un partido independiente. Democracia orenzana. Ni de izquierdas ni de derechas. Democracia orenzana. Mira. Aprovecho para vivir. ¡Aprovecho para vivir! El jeta. Este sí, este sí. Por eso el tres. Tú que estás ahí... Estás en el diez con un escalón en el once. No lo enseño. Tú lo... ¡Yo también! ¡Venga! Vente para acá. Vente para acá. Una para cada cura. Venga, me cago la. Vente para acá. ¿Qué pasa, Anano? Anano. Mira, mira. Eso es. Ah, pues está bueno. Está bueno el cura, hombre. Claro. Este cura... No sé cuál de comerme de los dos. Tranquila, tranquila. Tranquila. Si tú sabes, tú sabes. Tú sabes de qué va esto. Yo sé, yo sé. Entonces, ponte aquí un poquito más adelante. Padre Antonio. No, tranquilo. No hace falta que te... O sea... ¿Dónde tengo que dar con el botafumeiro? Me cago en la... La tentación, ¿eh? Yo puedo ir así a misa. ¿Puede ir así a misa? Con que venga. Es que no va a nadie a verte a ti, ¿eh? Es que no va a nadie a... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Somos amigos. Somos amigos. ¿Cómo que habla más fuerte? ¿Filipo? ¿Puedes hablar más fuerte? Sí. No. No hace falta que hable más fuerte. Porque has dicho sí y me has escupido. Entonces... Aquí no salga fuerte porque me como yo los gapos. Espero que no hable fuerte en la cocina. Porque ibas a llenar todos los platos de mierda, ¿eh? Tú eres chef. Y tiene... A tu... ¿No? Y voy a interrumpir al señor pastelero, ¿vale? Entonces... Al señor Roca. No, el señor Roca es otro sitio, chavales. ¿Eh? El señor Roca... Pero, chicos... ¿Pero cuándo se entregan en este equipo? ¡Me cago en mi vida! Pero, pero... Pero está diferente... Pero me cago en la... ¿Eh? Si parece la moraleja y las barranquillas. ¿Pero qué cojones está? ¿De qué jugáis? Central. Yo jugaba de media punta. Y tú de qué... A ti ya te queda poco. Tú tienes más años que el entrenador, no me jodas. ¿Tú no me has escrito? No. ¿No me has escrito? ¿Eh? ¿El qué? Este es lo único que ha pagado en su puta vida. Este show, ¿sabes? Lo ha pagado. El show lo ha pagado. ¿Me has traído regalo? Se está haciendo. Se está haciendo, ¿no? Como tu entrada en la cárcel. ¿Tu padre sabe por qué te han quitado? No. Ven aquí, michel. ¿Cómo se llama? Hostia, Juan. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás? Soy yo, ¿eh? ¿Y tú? Con todos estos que me han venido... Pero ha venido una panda buena, ¿no? Madre mía. No tengo aquí encima del escenario cuatro neuronas. Escúchame. Que aquí para todos y para ti también. Estoy aquí con tu hijo y no juega desde el partido del Celta. No le dejan porque es muy bueno. Es que los padres, ¿cómo queréis a los hijos? ¿Tú por qué crees que no juega más? Puedes decir lo que quieras, sí que el entrenador no se va a enterar. Si le digo que lo que lo ha hecho se va a enterar. Y entonces es que ya no juega más. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te has cagado, hijo? ¿Ya te has cagado?